Mi ruptura con ciertos sectores políticos fue hace muchos años. Y estos personajes se presentan como que yo haya roto ahora, poniendo esos carteles sobre donde yo paso, ¿no? Esas pegatinas que ponen donde yo paso. Estas mentiras que ejercen son verdaderamente descomunales, ¿no? Y, por cierto, todavía tienen deudas astronómicas en mi contra. O sea, ellos tienen deudas astronómicas conmigo y sin embargo me generan deudas astronómicas en mi contra. Son unos personajes increíbles. Han vivido toda la vida de la mentira y del saqueo. Y no tienen cuadros políticos, lo cual es más aberrante. Leandro Grosso dice un cuarto de lo que yo digo. No tienen cuadros políticos. Vos vas uno por uno, revisas las expresiones que tienen minas y tipos. No tienen cuadros políticos, no tienen oradores. Es vergonzoso. O sea, están combatiéndome porque ellos son de madera jugando. No llanto. No llanto. No llanto. Gracias por ver el video.